Hola amigos de Ciudad Acuña, les saluda su amiga Anairita y quiero invitarlos este próximo 11 de mayo a celebrar a todas las mamás, claro que si será en la macro plaza desde las 7 de la tarde, no se lo pueden perder Anairita y su sonora, cual otra Gracias por ver el video